¿Cómo se puede aprender a programar en estos tiempos? Considero que aprender a programar en estos tiempos es importante porque estamos en medio de la revolución industrial del industria 4.0 y saber de los temas tecnológicos nos ayudará mucho para poder sobrevivir en esta era tecnológica. De esta iniciativa del Ministerio destacó la organización y el esfuerzo que han invertido y que se nota con los profesores de la Universidad Nacional para que los estudiantes aprendamos y además que es evidente que les interesa que aprendamos todo el tema de desarrollo. Una vez termine el programa espero crecer profesionalmente ya que esta experiencia de educación me hará fortalecer en mi profesión y espero con esto ayudar a las empresas que tienen un alto potencial de crecimiento pero porque no se han podido adaptar a la nueva era tecnológica no han podido crecer como debe ser. Entonces mi expectativa es poder ayudarlas y apalancarlas en ese crecimiento.